¡Suscríbete al canal! La noche, la tina y la rumba es hasta las 4 de la mañana Hasta las 4 de la mañana, hasta que salga el sol Bueno, ¿qué le vamos a ofrecer a todos los hispanos acá del suroeste de la Florida? Lo que tenemos para ellos es mucha diversión Mucho party, mucha bachata, salsa, todo lo que les gusta a ellos ¿Sabes? Party, party, más party Eso es lo que tenemos nosotros Bueno, vamos a ver las imágenes del party aquí en el suroeste de la Florida En manos de Miami Star Productions Marro parqueado en la habitación, yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía piso en el oro Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el party Tú y yo solo 6 de la mañana y todavía no